El partido empieza el partido. Después de este partido quedan dos. El partido empieza el partido. 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 El partido. El partido empieza 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 el partido. A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? A mí me gusta que estén usadas así, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Está gustando? ¡Mamá! Enhorabuena la posparaja porque cualquiera podía haber agratado. Bueno, va a comenzar la gran final, enfrenta a la pareja de Barbastro formada por Eros Cuesta y Adrián Vallabriga y la pareja local formada por José Mí y Pablo García. Así que ya sabéis a quién hay que animar, vamos a luchar y entre todos que se quede título en casa. ¡Vamos por ellos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Has pasado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo! ¡Aquí! 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 ¡Veis sillas! ¡No lo voy a poner! ¡No lo voy a poner! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Veis sillas! ¡Aquí! ¡Veis sillas! ¡No lo voy a poner aquí! ¡¿Eh?! ¡No lo voy a poner aquí! ¡No lo voy a poner aquí! ¡Hasta la vuelta! ¡Veis sillas! Gracias. 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 no osvanta yo no me puede dar mi yo a bueno ¡Fuera! 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 ¡Pero de paz! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, venga, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Venga, sí! ¡Vamos, Pablo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! 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 ¡Va, va, tranquilidad! Vuelta. ¿Has pegado o has pegado? ¡Has pegado! Bola de partido para Adrián Pebriga y el sexto. ¡Baja, Sammy! ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo, otro! ¡Bueno! ¡Vamos, Pablo, tranquilo! ¡Buena, Pablo, buena! ¡Buena, Pablo! ¡Acuentra! ¡Una, Dios! ¡Vamos! Finaliza la final de Columbo. Campeones que nos cuesta a Adrián Pebriga. Al ganar 22-20 a Pablo José Miguel, un fuerte aplauso para los campeones y un fuerte aplauso para los campeones, Pablo José Miguel. En otros instantes procederemos a la entrega de trofeos. Bueno, vamos a proceder a la entrega de trofeos. Lo primero, enhorabuena a todos los participantes. Gracias por haber participado. Yo creo que este ha sido de los años que mejores partidos se han visto, más igualados. Lógicamente al final solo puede ganar uno. Comenzaremos primero por el tercer clasificado. También ha sido muy, muy, muy disputado. Han quedado terceros en la pareja formada por Adrián Huertas y Gabriela Badías. Gracias. ¿Ha salido? Y bueno, segundo clasificado. O sea que no hay mucho que decir de la final, ¿no? Cualquiera de los dos ha merecido ganarla. Finalmente, pues solo puede ganar uno. No es negar lo evidente, ¿no? Que digamos que se ha ganado la pareja local, pero el deporte es así, ¿no? Una vez que se gana, otra se pierde. Segunda clasificado, la pareja de Colungo, formada por Pablo García y José Miguel Blanco. ¡Venga! Y bueno, nos queda el primer premio a la pareja ganadora aquí Adrián Vallabriga y hablábamos que casi todos los años que viene se lleva algo y también aquí Eros de verdad enhorabuena esperamos que volváis el año que viene un fuerte aplauso, merecidos campeones han sido la pareja de Eros y Adrián Vallabriga ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga, bien! ¡Al polio, venga! ¡Venga! ¡Aquí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, la peluca esa! ¡Fuera, peluca! ¡Venga, polio, arriba! ¡Venga! ¡Bien! 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 Muchas gracias a ellos como a todos, y nos vemos el año que viene una vez más. ¡Bien! 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 ¿Qué nos traes?